De las camisetas que te tocó vestir aquí en Argentina, la de Talleres fue, a ver que se entienda bien el término, la más pesada, digo, en cuanto a la presión, porque si uno la compara, el caso de Godoy Cruz, el propio Unión Son, también clubes muy importantes del interior. Sí, 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 la verdad, bueno, son clubes, como dijiste vos, son clubes grandes del interior, que tienen su historia. Creo que por ahí en lo sentimental sí ha sido la más pesada personalmente, porque, bueno, soy muy hincha del club, toda mi familia lo es, nací en el club, me he desarrollado ahí los primeros pasos en este deporte, lo hice ahí, así que personalmente ha sido la más pesada, digamos.